La ruana combativa, como un hombre sencillo, enfrentándome a la muerte, un valor pa' defenderte. Para todas las mujeres que fueron muchachadas es esta parte de la canción. Con el pueblo y con Migueles, Hipólito, te llamaban como fuerte general en la batalla. Hipólito, te llamaban como luz autodefensa en resistencia. Hipólito, defendiendo la dignidad de las mujeres y sus lamentos. Hipólito, autodefensa sin dormir aunque un día tú te vayas. Y es que hoy tú los enfrentas y nos dejas el legado de tu existencia. Y es que hoy tú los enfrentas y nos dejas en las vidas la resistencia. Y aquí estoy, entre amigos y hermanos, entre ráfaga y fusil. Este es de su carta que él dejó. Esperando al agua sudad Para reunirme conmigo Que siempre me ha preguntado ¿Dónde andabas tú, mi muerte? Aunque la vida la tenga que entregar Y a mi familia la tenga que dejar Aunque mi vida la tenga que entregar Y a mi familia la tenga que dejar Soy valiente, combativo y guerrero Y a los carteles me los tengo que quebrar Soy consciente, disidente y muy pendiente De que algún día mi vida pedirán A la Ruana, Coahuayana y Teteque A Patsingán me los van a respetar Aguilía, Buenavista y Cualcomán Ven, Camillo no se venden ni se entregan sin pelear Y bonito, la luna te acurraba Y el sol te busca nocheiría Y bonito, la luna te acompaña Y la luna te esbolle de ingeniería La dignidad es de todos Pero la valencia es un modo De los hombres que embragados Que no le temen a la muerte Todos conmigo La dignidad es de todos Pero la bendita Pero la valencia es un modo De esos hombres bien embragados Que no le temen a la muerte La dignidad es de todos Pero la valencia es un modo De los hombres bien embragados Y de las mujeres también De esos que se autodefienden ¡Viva la causa!